Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a nuestra nueva temporada tras el verano de las webinars de la Sociedad Valenciana de Nefrología. En primer lugar quiero agradecer a todos vosotros, a los más de 800 seguidores de nuestro canal YouTube y a nuestros más de 2.300 seguidores de Twitter que hacéis posible que estemos con todos vosotros en la formación en nefrología. En este momento están ocurriendo una serie de circunstancias en la especial en la enfermedad renal diabética que están favoreciendo a que los nefrólogos tengamos un importante protagonismo. Protagonismo porque empezamos a tener datos relevantes para el tratamiento de la enfermedad renal diabética. Por ello hoy vamos a hablar de la enfermedad renal diabética especialmente con agonistas del sector GLP-1 y tenemos la suerte de contar con María Márquez, que es nefróloga del Hospital Puebla de Hierro de Madrid. Tenemos la suerte de contar con Clara García Garro, también Carro, Clara García Garro del Hospital Vallepron Barcelona y con Pepa Soler, que también es nefróloga del Hospital Vallepron Barcelona, además pertenece al Council de la ERA EDTA y es la encargada de la revista Kidney News de la AISEN, de la Sociedad Americana. Un placer tener este nivelazo con nosotros. Yo, ahora me vais a permitir hacer una introducción para plantear qué situación es la que hay donde estamos hacia donde vamos. Y no quiero dejar de poner esta diapositiva que es de Alberto Ortiz, que la acción gentilmente y la pone en una de sus charlas, en las que se muestra que la enfermedad renal crónica va creciendo contrariamente, así como disminuyen otras patologías, cardiopatía isquémica, ictus y cánceres. De manera que la enfermedad renal crónica, por diversos motivos, está experimentando este crecimiento y tal es así que dentro de unos 30 años aproximadamente puede que sea y será probablemente, además del Alzheimer, la causa principal de muerte en España detrás del Alzheimer. Todos conocemos la enorme afectación de diabetes en la población general. En España alrededor del 10% suponen los 422 millones de adultos en el mundo, de los cuales uno de cada tres o uno de cada un poco más va a tener afectación renal. Y esta afectación renal se muestra aquí en datos del NANES americano. Bueno, es de diversa índole. Pacientes con filtrados relativamente, importantemente bajos son muy pocos, 2,4% con filtrados por debajo de 30, pero hay una afectación importante con filtrados por debajo de 60, que supone el 25% o una albuminura del 16%, que es mucho más en la fila de arriba que cuando se compara con pacientes no diabéticos de otras enfermedades renal. Y el respeto que quiero transmitir es que cuando hablamos de enfermedad renal diabética hay que hablar de diabetes y enfermedad cardiovascular. Y la presencia de enfermedad renal crónica que se imbrica en medio de estas dos otras situaciones supone un agente multiplicador en el pronóstico, empeora el pronóstico, empeora la proyección de ambas. Es uno detrás de otro. Y clásicamente hemos visto que los pacientes con enfermedad renal crónica tenían más posibilidad de morir en el camino que de iniciar diarios. Los estudios de Kate de hace unos cuantos años, esto se ha repetido también hace escasos años, 2011, en otro estudio americano en el que era mucho más probable iniciar morir, ya sea por causa cardiovascular, que es la principal, o por causa no cardiovascular, que iniciar diálisis. De forma que es prácticamente seis veces mayor el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular. Por ello, los nefrólogos debemos de intentar extremar la optimización del tratamiento del riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. ¿Qué ha pasado en la diabetes? Pues en los últimos, hasta el año 2015, teníamos bien poco. Captopril y ARA2 con estudios, con ensayos que demostraron evidencia y posteriormente, desde 2010, pues tuvimos una serie de ensayos en los que participamos, pero ninguno nos salió positivo. Teníamos una necesidad de datos para mejorar el pronóstico de los diabéticos. Afortunadamente, desde el 2015, ¿qué pasó? Pues que aparecieron los SGLT2, primero con el EMPARREG y a partir de EMPARREG, CAMBAS, DECLER y CRINS nos han mostrado unas importantes evidencias que han situado estos fármacos como base del tratamiento de la enfermedad renal diabética y que la doctora Soler nos comentará en las guías. Y estos beneficios cardiovasculares también se han mostrado a nivel del riñón. Pero no solamente los SGLT2 han tenido beneficio, el SGLT2 han demostrado un enorme beneficio cardiovascular. Hemos estudios como el LIDEL SUSTAIN con reducción de MAFES que esto implica mucho en el paciente renal. Además, estos pacientes tienen un problema importante que es el sobrepeso y que con estos fármacos podemos actuar en este factor de progresión renal. Faltan, no obstante, estudios que demuestren específicamente en point-renales de los cuales están en marcha. Tenemos DAPA-CKD que ha finalizado recientemente con resultados espectaculares en diabéticos y no diabéticos de SGLT2. Fidelio se presentará el 23-24 de octubre en el Congreso Americano. ENPA-KIDNE, ENPA-Gliplocina en diabéticos y no diabéticos acabará el 22. Y FLOW es semaglutide en pacientes con enfermedad renal diabética muy similar ADAPA-CKD que ya está prácticamente finalizado el reclutamiento con una participación de España con varios centros como el de la doctora Soler y el del que habla. Estudio en el que comparar en 3.600 pacientes la administración de semaglutida versus placebo en pacientes con protinuria, más de 300 y filtrado de 100 grados, 75 por arriba y 25 por abajo. Y para acabar, no quisiera olvidar que hay un aspecto muy importante. Los pacientes se mueren de riesgo cardiovascular, los pacientes renales, y todavía no hemos logrado reducir el riesgo residual porque a pesar de todo este estudio de esteno en el que demostraba el abordaje multifactorial, todavía queda un porcentaje de riesgo residual importante sin contemplar o sin cubrir. Y de eso nos tenemos que encargar. Los ARA-2 o el bloqueo del sistema renal de genocina con el estudio renal o IDNT del año 2001, tenemos cuando apareció el euro, las zorras gemelas aproximadamente, lograron reducir este riesgo residual en aproximadamente un 28% y recientemente, en la época del coronavirus, este riesgo residual se ha disminuido además entre un 24 y un 40% con los fármacos IS geléctricos. Pero todavía tenemos un riesgo residual aquí, en pacientes que siguen hospitalizando, siguen iniciando diálisis y siguen teniendo problemas cardiovasculares. Necesitamos mejorar ese riesgo residual. ¿Cómo? Pues actuando sobre los factores de riesgo. Pero quisiera también, en estas dos diapositivas últimas, decir, miren, tenemos nuevos fármacos, pero no debemos olvidar que las cosas no las estamos haciendo bien con lo que tenemos. Los factores de progresión renal modificables, que están en negro, no en gris, que son los no modificables, contra el glucémico, hipertensión, proteína y tabaco, no están óptimamente controlados. Y si vamos al estudio Credence, vemos que, por ejemplo, solamente el 30% de los pacientes tenían presiones arteriales sistólicas por debajo de 130 o prácticamente la mitad tenían sistólicas por debajo de 140. La LDL de 100, que recordemos que no son el objetivo de las guías, solo estaban en el 60%. Glicadas por debajo de 7, que sabemos que es cuando realmente se ejerce beneficio en las lesiones microvasculares por debajo de 6,5, solo el 28%. Y todavía un 14,5% de los diabéticos nos fuman a las consultas. Estos datos en un estudio de Cataluña con más de 2.600 pacientes diabéticos mostraron igual, que el 42% son obesos. Y con este problema nos hemos topado. Tenemos que buscar herramientas para actuar sobre unos factores de progresión renal, como es la obesidad. Tenemos que controlar mejor la presión arterial. Nos queda un 30% de los pacientes que controlar la diabetes. Nos queda un 30% para mejorar esa glicada a expensas de quizá hipoglucemias o a expensas de fármacos que no producen hipoglucemias y son los que debemos optimizar y utilizar más. Y seguimos fumando un 14%, sobre todo los varones. Así pues, acabo mi presentación diciendo que se nos plantean una serie de retos en la enfermedad general diabética y que esos retos son llegar a niveles aceptables de control de los factores de progresión renal, especialmente presión arterial, glucemia, dislipemia y obesidad. Mejoría del riesgo cardiovascular de los pacientes con enfermedad general diabética. Utilizar fármacos que hayan demostrado beneficio cardiovascular y renal. Tratamiento de la hiperglucemia con fármacos que no produzcan hipoglucemia para conseguir niveles más estrictos de glicada porque sabemos que mientras no bajemos de 6,5 la glicada, las complicaciones microvasculares como la enfermedad general diabética van a seguir progresando y además mejorando las complicaciones microvasculares y sobre todo implicar al nefrólogo en el tratamiento y la prevención de la enfermedad general diabética. No me sirve que me diga esto no va conmigo, esto es del endocrino. Somos los responsables. Tenemos la responsabilidad moral de que una vez que tengamos, que las hay, herramientas para retrasar la progresión renal y por fin tenemos evidencias que nos hemos quejado todos estos últimos años de que no tenemos, nos parecería inmoral no utilizarlas. Por ello el nefrólogo debe tener la responsabilidad de usarlas y además transmitir su conocimiento al resto de compañeros. Por ello voy a pasar ahora a la siguiente ponente que es la doctora María José Soler que nos va a hablar de la actualización de nuevas guías que están calentitas y seguro que nos va a proporcionar datos de enorme interés. Bueno, voy a pasar a Pepa y te comparto la pantalla. Gracias. Primero agradecer, se ve correctamente supongo, primero agradecer la invitación tanto de Novo como de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Es un honor para nosotros que el doctor Goriz haya pensado en nosotros en uno de los primeros seminarios después del verano del motor cuando arranco yo. Tengo 15 minutos con lo cual me voy a centrar en el tratamiento de la nefropatía diabética pero sobre todo en fármacos que usaban antes los endocrinos y como ha dicho el doctor Goriz yo creo que debemos de usar y son fáciles de usar para los nefrólogos. Así que voy a comentar las guías pero en este sentido, en un sentido de estos fármacos nefroprotectores hacia donde hemos ido. ¿Por qué nuevas guías y consensos? Porque las necesitamos, son necesarias. En los últimos años ha habido una llovida de consensos. Voy a revisar las guías ADA, las ACE, las K digo que aún no están publicadas, solo están publicadas en formato PowerPoint ni en un formato de vídeo pero aún no hemos conseguido el papel oficial. Un algoritmo en el cual participé de la SEC y en día junto con el doctor Goriz y unas conclusiones. ¿Por qué nuevas guías? Porque todos los estudios que han salido, los que ha comentado, los enseñados clínicos, el doctor Goriz y los que hay por venir. Creo que no me repetiré porque él habló del credence pero el credence ha sido muy importante y creo que se tiene que mencionar. Nos ha mostrado en nuestros pacientes, finalmente con ISGLT2 tenemos un estudio con evento primario renal, el primero que tenemos evento primario renal, objetivo principal compuesto, con una AP que no voy a mencionar los ceros, una mejoría muy clara, un beneficio del paciente y estas guías que estamos creando van a ser antiguas, van a ser nuevas, pues yo creo que van a ser antiguas y que vamos a tener que hacer guías nuevas porque si nosotros miramos la parte de filtrado de menos de 30, esto es una diapositiva que me cedió el doctor Goriz, si miramos esta parte de filtrados de menos de 30, ¿qué sucede? También tiene beneficio el credence con filtrados de menos de 30, las guías aún no nos los dejan usar pero sí en los pacientes con filtrados de menos de 30 conseguimos una disminución del 43% en la reducción del filtrado glomerular, es decir que necesitamos más estudios, necesitamos más ensayos y acabaremos creando nuevas guías. Un estudio reciente publicado, presentado en la Europea de Cardiología y publicado hace justo la semana pasada, el estudio de APA-CKD que con ISGLT2, el segundo estudio con objetivo primario renal, pero aquí la gracia es que este estudio tiene pacientes diabéticos y no diabéticos. Este estudio es capaz de demostrar el beneficio de estos fármacos, luego la doctora García Carlos nos explicará qué mecanismos, por qué mecanismos pueden ser beneficiosos, el beneficio de estos fármacos tanto en diabetes como en no diabetes, impresionante, cada vez los nefrólogos estamos más contentos porque finalmente tenemos ensayos en nuestros pacientes y en filtrados deteriorados, ya que es importante mencionar que el paciente que tenía un filtrado de más de 45 parece tener un beneficio incluso mayor. La pérdida de interacción no es significativa, pero se nos va más hacia el beneficio de la izquierda, como veis en la parte inferior. Esto aún no está publicado, pero esto es una presentación en forma de póster donde juntamos la liraglutida y la semaglutida, el estudio LIDER y el SUSTAN6 y vemos beneficios claros a nivel de la excreción urinaria de albúmina. Y lo que es muy bonito es que cuando miramos el beneficio en la reducción del filtrado glomerular, si miramos el grupo entero, solo nos sale beneficioso la reducción de un 40%, pero si miramos los pacientes que inicialmente en el momento basal tienen un filtrado de menos de 60, es decir, nuestros pacientes o micromacroalbuminuria, el paciente con afectación renal, nos sale beneficioso la reducción en el filtrado glomerular claramente cuando nosotros ponemos las dos poblaciones y sobre todo a expensas de los resultados del LIDER, del LIDER, con lo que yo creo que es a expensas de los resultados del LIDER, aglutida, porque hay una N mayor de pacientes en estos estudios y entonces tienen más eventos. Estamos contentos y cada vez salen más estudios. Este salió justo esta semana, donde juntan todos los sustains y miran el beneficio de la excreción urinaria de albúmina y como podéis ver en la parte inferior tenemos un claro beneficio y disminución con el tiempo de la excreción urinaria de albúmina. ¿Y dónde vamos a parar? Vamos a parar en que estamos esperando todos estos ensayos, como ha dicho José Luis. Y en especial el semaglutide con el agonista GLP-1. Digo en especial porque es la molécula del agonista GLP-1 probado finalmente en nuestros pacientes. El paciente con un filtrado glomerular reducido y el paciente con macroalbuminuria, como podéis ver aquí, con una albuminuria importante de más de 100 a 5.000. Es decir, que estamos esperando qué resultados vamos a tener, con lo cual tenemos unas guías hoy, pero no sé si estas guías servirán dentro de un año, un año y medio. Pero ¿qué nos dicen estas guías y estos consensos de los cuales ha habido una avalancha? Este año finalmente es la primera vez que la ADA coge dos ramas importantes. Un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular, a la izquierda enfermedad cardiovascular establecida. ¿Qué hago? En este paciente con enfermedad cardiovascular establecida prefiero poner un agonista GLP-1 por efecto demostrado de reducción de enfermedad cardiovascular. Y si este paciente tiene una enfermedad renal crónica o tiene un fallo cardíaco. En este paciente lo que voy a iniciar es un ISGLT-2. Lo que me gusta comentar aquí es que es independiente de la hemoglobina glicosilada. Por primera vez no miramos la hemoglobina glicosilada, sino que damos fármacos que claramente tienen un beneficio renal y cardiovascular. Si yo no tengo estos antecedentes, entonces individualizaré según el riesgo que tenga. Si yo quiero minimizar la hipoglicemia, tengo miedo de que el paciente tenga hipoglicemia, daré un IDPP-4, un agonista GLP-1, NSGLT-2, que son los fármacos que menos hipoglicemia me hacen. Si yo quiero que el paciente está obeso y pierda peso, favoreceré un GLP-1 o un inhibidor del SGLT-2. Y luego ya el tema económico, pero bueno, económico no queda tan claro, porque tendríamos que ver si se hospitaliza más, si se hospitaliza menos, pero las guías económicamente nos proponen las sulfonilureas y los otros tipos de fármacos. ¿Y qué hago con la insulina? También hemos cambiado. Yo antes ponía insulina y me olvidaba, cogía y retiraba los hipoglicemiantes orales. Pero ahora no. Ahora intensifico con inyectables, pero le pongo un agonista GLP-1. ¿Por qué? Porque si no, el paciente se me va a poner como la izquierda. Gordo, con mucho peso, con una obesidad muy importante, que va a ser deleterio para él y para su calidad de vida. Vamos a por las guías de la Asociación de Clínica de Endocrinos a ver qué nos dicen. Y van por el mismo sentido. Queremos intentar, si es posible, y si no tenemos riesgo de hipoglicemias, tener una glicada de menor o igual de 6,5. Realmente el riesgo de hipoglicemias con los nuevos fármacos es bajo, con lo cual ya no vamos a estar pensando en este riesgo, sino que vamos a recetar estos fármacos. Los podemos dar en monoterapia, los añadiremos en biterapia, y aquí también nos dice lo mismo, independiente de la hemoglobina glicosilada. Estamos contentos porque finalmente no buscamos solo disminución de la glicosilada, sino disminución del riesgo cardiovascular, de que el paciente tenga un infarto, de que el paciente tenga una embolia, disminución de los ingresos por hospitalización, por insuficiencia cardíaca, con los ISGLT2, y disminución del evento renal. ¿Quién quiere que su familiar, su padre, acabe necesitando terapia renal sustitutiva? Y vamos a lo mismo. Ya no usamos las insulinas solas, sino que usamos las insulinas con un agonista GLP-1 o con un ISGLT2 o con un inhibidor del DDPP-4. Así evitamos el efecto del etéreo que puede tener la insulina. Aquí veis los diferentes perfiles de las medicaciones y sobre todo quiero que os centréis en el peso. ¿Qué fármaco puedo perder peso? Con la metformina tengo un poquito de pérdida de peso. Con el agonista GLP-1 tengo una importante pérdida de peso. Con el ISGLT2 tengo una importante pérdida de peso. Y en los beneficios renales y cardiovasculares. ¿Dónde tengo el color verde? El color verde los tengo en los agonistas GLP-1 y en los ISGLT2. Quien tenga ganas de mirar estos cuadros, va a estas guías y claramente te dice qué fármaco tiene más o menos beneficio en relación y dónde será más útil usar. Yo tengo un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular, voy a ir a por un agonista GLP-1. Tengo un paciente que hace insuficiencias cardíacas o un paciente con riesgo a deteriorar el riñón. De momento iré a por un ISGLT2, pero ya veremos cuando tengamos el estudio FLOW. ¿Qué dicen las CADIGO? Que las tenemos, como he dicho antes, publicadas en la página web de la CADIGO, pero las tenemos solo en formato de vídeo. Dicen que tenemos que mirar la hemoglobina glicada en nuestros pacientes con enfermedad renal como mínimo dos por año y hasta cuatro veces por año. Y esto es importante y que es mucho más fiable cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica estadio 1 a 3 que cuando tiene una enfermedad renal crónica más avanzada. Realmente la hemoglobina glicada se relaciona con la hemoglobina y puede estar falsamente modificada. ¿Qué niveles nos interesan? Entre 6,5 y 8% dependiendo del paciente. Si tengo un paciente que es frágil, que tiene una enfermedad renal crónica termina el estadio 5 donde casi no hay eliminación de insulina por la orina y se acumula, donde tiene una expectativa de vida baja, donde es un paciente añoso, pues este paciente no iremos a unos objetivos muy estrictos, pero un paciente joven con expectativa de vida larga iremos a unos objetivos estrictos. Pero yo creo que este gráfico va a cambiar. Y va a cambiar porque cuando estos fármacos nuevos se empiecen a usar mucho más, se empiecen tranquilamente, porque además son fármacos que los usamos cada día y que no nos dan muchos problemas, los usamos los nefrólogos con facilidad, sin hipoglicemias, porque vemos muy pocas hipoglicemias con estos dos nuevos agentes, tranquilamente iremos a por un 7,5 y estoy convencida de eso. ¿Qué necesitamos? Cambios de estilo de vida, perder peso, nutrición, evidentemente, metformina hasta filtrados de 30, a partir de filtrados de 30 de momento se recomienda discontinuar, y SGLT2 hasta filtrados de 30, GLP1 hasta filtrados de 15, hasta que no hayan ensayos que nos los puedan dirigir un poco más allá. Después de la metformina o con la metformina añadir un inhibidor el SGLT2 y cuando ya llevo metformina y llevo SGLT2, ¿en qué me enfoco y qué proponen las guías? Proponen que si tengo un riesgo cardiovascular aumentado empezar con anagonista GLP1, que si me interesa un hipoglicemias antepotente porque el paciente tiene una glicada muy elevada, empezaré con un agonista GLP1 con insulina. Aquí veis lo que nos puede la reducción de la glicada, cómo es más potente el agonista GLP1 que el inhibidor de PP4, aunque ha sido siempre el PP4 muy querido, pero yo creo que sobre todo por el médico de familia, porque es muy fácil de usar, pero no porque ofrezca un beneficio, porque el beneficio que ofrece es neutro. Si tengo riesgo de hipoglicemias, pues no daré insulina o surfonilureas, es los últimos fármacos que decidiré. Si prefiero una medicación vía oral, si quiero bajar de peso empezaré por un agonista GLP1, e incluso los de liberación retardada, como por ejemplo el semaglutida, ha demostrado poder disminuir entre 4 y 6 kilos de peso, si imagináis 4 y 6 kilos de peso, eso es mucho. Si quiero un bajo coste iré a por los otros fármacos que he comentado antes. Si el paciente está en diálisis o con un estadio 5, pues me reservaré a los IDPP4 la insulina. Y si el paciente tiene una sobrecarga hídrica y ya lleva un insglete, doside por un agonista GLP1. Este es el algoritmo con el cual participé con el doctor Gorric y el algoritmo viene a ser un resumen de las guías que hemos ido comentando. A la izquierda tenéis favoreciendo la enfermedad vascular aterosclerótica, el paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, empezaré con aspirina como prevención secundaria, una estatina, un agonista GLP1. Y a la derecha favoreciendo los fármacos que van a ayudar que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca y que no llegue a enfermedad renal terminal. Un ISGLT2, un IECA o ARA2, y por esto está así el cuadro hecho. Y lo importante es que, como veis aquí, de momento no tenemos objetivo de hemoglobina glicada porque lo importante en el paciente diabético tipo 2 de alto o muy alto riesgo cardiovascular, insuficiencia cardíaca, es evitar la progresión tanto de la enfermedad cardiovascular como de la enfermedad renal. Para acabar, los pacientes con enfermedad renal crónica y diabético son de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Se recomienda monitorizar la diabetes en enfermedad renal crónica entre 2 y 4 veces al año. El paciente está controlado con 2 veces al año es suficiente. Un objetivo que tenemos de la hemoglobina glicada es entre 6,5 y 7. Yo he bajado un poco a 7, es verdad que las guías ponen a 8. Entonces creo que en un futuro vamos a ir hasta este 7 soñado, priorizando el tratamiento individualizado. Hombre, un paciente mayor con una expectativa de vida corta, pues no vamos a ponerlo en riesgo de una hipoglicemia. En pacientes con enfermedad renal diabética, utilizar fármacos con beneficio cardiovascular y renal como los ISGLT2, GONISTA, GLP-1, independientemente, como nos comenta, del crontrol glucémico. La metformina se puede administrar hasta enfermedad crónica estadio 3B y seguirán apareciendo consensos y nuevas guías de enfermedad renal diabética. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Pepa. Y gracias sobre todo por la magnífica y condensada exposición y por ceñirte a los 15 minutos de tiempo. Es importante que hagamos preguntas luego, porque ya están empezando a llegar algunas al chat. A continuación, Clara García-Carro, también del Hospital Vallebrón, nos va a hablar de aspectos de gran interés. Podríamos estar hablando muchísimas horas, pero de mecanismos de acción de SF2 y sobre todo agonista del receptor GLP-1. Clara, infórmanos y seguro que luego te vendrán unas cuantas preguntas, cuando quieras. Voy a compartir la pantalla. Vale, se ve, supongo. Bueno, antes de nada, dar las gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología y en especial al doctor Gorriz por... Claro, no se ve en la pantalla. ¿Se ve? No. Espera. Me dice que la estoy compartiendo. A ver. ¿Ahora? ¿Se ve? No, no estamos viendo la pantalla. Perdón, que no se... Es que... Pantalla... A ver. Ahora sí, ¿eh? Ahora ha empezado la función compartir. Espera un momento, estará cargando. Ahora vemos tu escritorio. Sí, vale, voy. Perfecto. Ahora, ¿no? ¿Puedo la modalidad presentación? Perfecto, ya está. Sí, ya está. Vale, no sé si está oyendo. Bueno, perdón por el problema técnico. Y nada, dar las gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología y también al doctor Gorriz por haberme invitado a hacer esta charla que desde luego me ha ayudado a estudiar un tema que es apasionante y que es el futuro de la nefrología, de una gran parte de la nefrología. Bueno, en primer lugar, sabemos que entraña la enfermedad renal diabética. Por una parte, los pacientes que presentan enfermedad renal diabética un 10% van a evolucionar a enfermedad renal terminal con requerimiento de diálisis o de trasplante. En la situación de que no evolucionan a enfermedad renal terminal mueren por otra causa. Y de este 90%, el 50% mueren por causa cardiovascular. Esto quiere decir que más del 50% de los pacientes que presentan enfermedad renal diabética o mueren de causa cardiovascular o progresan enfermedad renal terminal. Hasta hace unos años no disponíamos de ningunos fármacos que atajasen esto. Y por suerte, en los últimos años se han desarrollado dos familias de fármacos que, además de la glucemia, tienen repercusión, tanto a nivel renal como a nivel cardiovascular. El primer grupo, como comentó la doctora Soler, son los inhibidores de SGLT2 y el otro grupo son los agonistas GLP-1. Los inhibidores de SGLT2 tienen riesgo de eventos cardiovasculares mayores, el MACE, el fallo cardíaco, la muerte cardiovascular, reducen la mucroalbuminuria, la caída del filtrado y la progresión de insuficiencia renal terminal. Y además tienen beneficios cardiovasculares y renales y de seguridad en pacientes que ya tengan enfermedad renal. Por su parte, los agonistas GLP-1 reducen el riesgo de eventos cardiovasculares también, la aterosclerosis, reducen la macroalbuminuria, la caída del filtrado desde estadios precoces a estadios avanzados de la insuficiencia renal y también tienen beneficios tanto renales como cardiovasculares y de seguridad demostrados en pacientes que ya tienen enfermedad renal conocida. Vamos a ver en los inhibidores de SGLT2. Vemos en la pantalla, en la figura, cómo funciona la nefrona normal. La nefrona normal, en la que el flujo de la arteria aferente es normal, se reabsorbe el sodio y la glucosa que toca. No hay ningún problema. ¿Qué pasa en la enfermedad renal diabética? En la enfermedad diabética sabemos que la arteriola aferente está vasodilatada. Esto lleva a que haya una hiperpresión en el glomérulo y esto lo que conlleva es que haya una mayor absorción de sodio y de glucosa en los transportadores SGLT2. Esto conlleva que se pierda el feedback tuboglobulo glomerulorte porque a la mácula hay menos natriuresis y a la mácula densa le llega una señal como que hay poquitos sodio, como que estamos constroñidos de volumen. Lo que hace esto es que se dilate más la arteriola aferente y lleva a que se perpetúe el círculo. ¿Qué hacen los inhibidores de SGLT2? Pues lo que hacen es bloquear precisamente este transportador inhibiendo que se reabsorba el sodio y la glucosa. Por tanto, lo que pasa es que a lo largo del túbulo continúa se pierde más sodio y a la mácula densa le llega sodio en cantidades adecuadas. Por lo tanto, en la mácula entriente está anormilatada y la arteriola aferente se constriñe. Se restablece, por tanto, el feedback tubuloglomerular. De estos dos mecanismos son de los que tienen su beneficio estos fármacos. Por una parte de la natriuresis y por otra parte de la glucosuria dependiente de que se elimine más glucosa. ¿Qué hay en más natriuresis? ¿Qué implica? Por una parte, lo que ya explicamos. Estamos aquí en el riñón que se restituye el feedback tubuloglomerular, que hay menor presión intraglomerular y hay menor hiperfiltración. Con esto haremos que las nefronas trabajen menos y que a largo plazo que se detenga la fibrosis renal, como veremos más adelante. A nivel cardíaco, veremos, como está demostrado en los estudios, que los pacientes tienen menos eventos cardiovasculares y menos fallo cardíaco por esta natriuresis, porque hay menos volumen plasmático. Y además, también estamos aquí en la arteria, se disminuye la presión arterial. Por otra parte, y en cuanto a la pérdida de glucemia, se disminuye la hemoglobina glicosilada. También se disminuyen los niveles de ácido úrico porque parece que también pueden tener efecto en un transportador de ácido úrico tubular. Hay glucosuria y con esto se nos disminuye la inflamación y también pueden tener efectos sobre el tejido. Estos son los efectos generales y que se conocen de los ISGLT2. Sin embargo, últimamente se describieron dos nuevos efectos que son interesantes. Uno de ellos es que, como aquí vemos, en el túbulo, cuando está en la diabetes, en el túbulo, cuando está incrementado la reabsorción de glucosa y de sodio, hace que la bomba sodio-potasio tenga que trabajar más también. Entonces, este incremento en el trabajo de la bomba sodio-potasio hace que se consuma más oxígeno. Y con esto llevamos al riñón a un estado de estrés hipóxico. Este estrés hipóxico hace que se liberen citoquinas proinflamatorias y, como ya sabemos, la inflamación es lo que precede a la fibrosis y que, por tanto, haya un estado profibrótico. ¿Qué hacen los ISGLT2? Reducen esta reabsorción de sodio y de glucosa. Por tanto, se reduce el consumo de oxígeno por el requerimiento de mayor ATP en la bomba sodio-potasio. Pero, consecuentemente, se disminuye el estrés hipóxico. Con esto, lo que se cree es que los ISGLT2 reducen la hipoxia renal y, por tanto, reducen el riesgo proinflamatorio y profibrótico. Esto lo vemos en esta postura que parece muy complicada porque está llena de moléculas, pero lo que os quiero explicar aquí es que en la diabetes hay una proliferación tubular. Hay una proliferación tubular precisamente por esto que explicaba antes. Y los ISGLT2 parece que también pueden tener un papel aquí, disminuyendo en cierta medida la oxidación mitocondrial en el túbulo y disminuyendo la apoptosis celular y aumentando la autofagia. Y esto, al fin y al cabo, es que hay una reducción de la fibrosis tubulo-intersticial. Además, se sabe que los ISGLT2 cuando se administran provocan en el paciente un aumento del hematocrito. Este aumento del hematocrito en principio se creyó que podía ser dependiente de la concentración de volumen que producen los fármacos. Pero más adelante se vio que no. Lo que se postula que tiene que ver también con esta resolución de la niñula. En un riñón normal, en la figura A, lo que vemos es que están los fibroblastos productores de eritropoyetina que funcionan normalmente. En la diabetes, como hay una hipoxia a nivel tubular, como ya expliqué, el tubulo libera citoquinas. ¿Y qué hacen estas citoquinas? Afectan a los fibroblastos. Y lo que hace es que los fibroblastos, que normalmente son productores de eritropoyetina, se convierten en miofibroblastos y se reduce la producción de EPO. Como los ISGLT2 reducen esta hipoxia, estos fibroblastos que se convirtieron en miofibroblastos pueden volver a ser fibroblastos productores de EPO. Y por tanto, esto produce un aumento del hematocritico. En general y de manera global, los ISGLT2 citoquímicos, mejoría del control glucémico, disminución de peso, en general volumen de pente, disminución de la presión arterial mejora la resistencia a la insulina y disminuye el ácido úrico. Tienen efectos renales en dos sitios, a nivel intersticial y a nivel glomerular. A nivel intersticial disminuye esta proliferación tubular, esta hipertrofia tubular, disminuye la fibrosis tubular, utilizan cuerpos tectónicos como fuente alternativa de energía. Hay unos cambios en la distribución del consumo de oxígeno, tal y como os expliqué, y hay una mejora en los niveles de hemoglobina. A nivel glomerular disminuyen la hiperfiltración y hay un restablecimiento del feedback tubular glomerular por la disminución de la reabsorción de sodio. Vamos ahora con el otro gran grupo de fármacos. Son los agonistas. Algunos fármacos con el mecanismo de acción es un poquito menos conocido que los de los inhibidores SGLT2. ¿Qué es el GLP1? Es una hormona incretínica. La otra hormona incretínica que existe es el GIP. El GLP1 glucagón light peptide es un péptido que se secreta en el duodeno como respuesta a la glucosa oral y su principal función es que el páncreas secreta insulina en respuesta a esta glucosa y que se disminuya la secreción de glucosa, de glucógeno, de glucagón, perdón. Con esto que conseguimos, que una vez tomamos una carga oral de glucosa, los niveles posprandiales de glucosa se reduzcan y no hagamos un pico de uren. Los receptores de GLP1 se ven que están en múltiples lugares del cuerpo, en el corazón, en el riñón, en los vasos sanguíneos, en el cerebro, en la grasa, en el intestino, etc. Y por esto, estos fármacos tienen un efecto pleiotrópico. Se cree que sus efectos son multifactoriales. Los mecanismos del riesgo cardiovascular y renal de los agonistas GLP1 son multifactoriales, como os decía. Vamos a intentar desentrañarlos uno por uno. El primero es la reducción de la glucemia. Como os explicaba, ante una carga de glucosa, el glucagón se secreta y hace que se produzca insulina. Aquí vemos, no se ve muy bien el gráfico, pero bueno, aquí vemos como la diferencia entre infundir GLP1 o placebo. Al GLP1 vemos arriba que los niveles de glucosa caen. Al infundir GLP1 versus placebo vemos en la línea azul que los niveles de insulina aumentan y además vemos que los niveles de glucagón disminuyen. Pero lo más importante de aquí, no es esto, porque esto es el efecto del péptido en sí mismo, lo más importante viene al final de la gráfica donde lo veis en la cajita. Cuando se alcanza la normoglucemia después de una carga de glucosa, el GLP1 y por tanto la agonista GLP1 cesa. Es decir, cuando la normoglucemia existe, se deja descretar insulina y se para la ausencia de secreción de glucabón y por eso estos fármacos nos ofrecen un bajo riesgo de hipoglucemia que como decía la doctora Soler es uno de los mecanismos, es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta al elegir un fármaco antidiabético. El otro gran mecanismo de reducción de riesgo cardiovascular de estos fármacos es la reducción en el peso corporal. Se sabe que hay receptores de GLP1 en el cerebro. Aquí vemos unos cortes teñidos con inmunostroquímica del duodeno de un ratón donde vemos el depósito de GLP1. Abajo vemos las figuras C y G un ratón C y E perdón un ratón que es knockout para GLP1 y vemos en el corte del cerebro como no capta como cuando se teñe con inmunostroquímica no capta. Sin embargo un ratón normal sí que tiene GLP1 a nivel cerebral principalmente en el hipotálamo. Estos cortes de aquí axiales son cortes del cerebro del ratón donde se sabe que existe en receptores GLP1 y aquí viene lo más interesante. Cuando se administra GLP1 al ratón de manera intravenosa vemos que se activan áreas del cerebro como es el hipotálamo en rojo y la médula en rosa en los que se sabe qué receptores de GLP1 pero también se activan otras áreas como puede ser el tálamo donde no se sabe hay tantos receptores por lo que se cree que el activar unas zonas donde hay receptores GLP1 a nivel cerebral puede llevar a que haya una activación secundaria de otras neuronas y que todo esto contribuya a una disminución de la ingesta. Esto es súper sorprendente es semaglutida como baja el peso y teniendo en cuenta lo que explicó el doctor Gorri que el 40% de nuestros pacientes diabéticos son obesos es algo a tener en cuenta en las primeras 12 semanas de administración de semaglutida una caída de peso de 5 kilos en las primeras 52 una caída de peso del 14% es muy muy importante y es algo que tenemos que tener en cuenta porque es un mecanismo por el cual el riñón también se protege. Tercer mecanismo de protección de los agonistas GLP-1 la reducción en la presión arterial se sabe que hay receptores GLP-1 en el aparato yustaglomerular y en la arteriola eferente y por tanto la administración de agonistas tiene efectos además se sabe que el GLP-1 bloquea la actividad del transportador sodio-hidrogenión NH3 y esto también nos ayuda junto al mecanismo que hablábamos de los inhibidores ISGLT2 a que haya una mayor natriuresis y a que se recupere el feedback tubuloglomerular esto lleva a que con agonistas GLP-1 haya unas reducciones de presión de entre 1 y 4 milímetros de mercurio a expensas de la presión sistólica además como os explicaba los GP-1 son fármacos pronatriuréticos este es un estudio muy bonito publicado el año pasado en el que se administra GLP-1 a varones sanos sanos durante 3 horas y se expande el volumen con suero fisiológico isotónico en estos voluntarios sanos se ve como cuando administran el GLP-1 vemos en la figura A y B la excreción urinal de sodio aumenta pero podríamos decir aumenta porque aumenta la hemodinamia dilar porque se modifica la hemodinamia renata no la excreción urinal de sodio aumenta sin aumentar el flujo plasmático renal y sin aumentar el filtrado glomerular el cuarto mecanismo de acción por el que los agonistas GLP-1 tienen beneficios cardiovasculares y también renales es por la reducción de lípidos es un dato que se mantiene estable en todos los estudios que se publicaron sin embargo el mecanismo de acción no se conoce bien es una reducción de lípidos moderada pero significativa pero estadísticamente significativa aquí vemos esto también es un estudio en ratones al que se administran agonistas GLP-1 y y vemos bueno como pie en peso como ya he escrito pero ven hacen anales de la grasa perisrenal y de la grasa del epididimo y lo que se ve arriba en la figura arriba ratones a los que se administra solución fisiológica que se ven adipocitos grandes que no se modifican y los pacientes abajo LG a los que se administra el hidraglutide sí que se ve que estos adipocitos se hacen más pequeños que se disminuye la hipertrofia adipocitaria además se ve que también los ratones a los que se administra el agonista GLP-1 disminuyen la cantidad de grasa que tiene esto es bonito en la imagen aquí que vemos con inmunofluorescencia como los en la grasa perisrenal y en la grasa del epididimo los ratones a los que se administra agonista GLP-1 LG liraglutida disminuyen la cantidad de sintetasa de ácidos grasos y puede que la disminución de esta enzima esté mediada por el fármaco y sea la responsable de el beneficio en cuanto a lípidos de estos como ya digo no son los mecanismos bien estudiados en humanos otros efectos que creo que pueden tener estos fármacos son la reducción de la placa teroscinótica vemos aquí como a ratones a los que se administra GLP-1 que es semaglutide y son ratones que están tratados con dietas hipercalóricas hipergrasas reducen su placa vascular se ve aquí abajo en la figura como tienen las placas a nivel aórtico y con dos ingredientes de semaglutida las placas claramente disminuyen y además también se cree que los agonistas GLP-1 tienen un papel como mediadores en la inflamación sistémica es decir cuando se administran disminuyen los biomarcadores de inflamación como pueden ser la proteína C reactiva aquí lo vemos transenatide pero se cree que este mecanismo está con todos los agonistas GLP-1 en conclusión los agonistas GLP-1 tienen muchos efectos potenciales protectores cardiorrenales pueden ser efectos directos o indirectos indirectos directos la modulación en el en el amonistas del sodio y el agua el que mejoran el feedback tubular reducen la inflamación como ya decía reducen angiotensina 2 y ranina disminuyen el estrés oxidativo pueden reducir como el GLT-2 la hipoxia renal y también pueden hacer efecto en el atroesclerótico en el glomerulo y tienen efectos sobre la bosa dilatación renal además se cree que hay efectos indirectos como mejora del control glucémico aumento de la sensibilidad de insulina pérdida de peso mejoría en la presión arterial modificaciones a nivel de la íntima modificaciones a nivel miocárdico etcétera en general son fármacos que tienen un gran potencial como protectores cardiorenales y con los nuevos estudios lo veremos también nuestros pacientes con insuficiencia renal avanzada esto es todo gracias bueno gracias Clara por condensar los aspectos nuevos sobre los mecanismos tremendamente interesantes y cada vez aprendemos más y ahora para finalizar el webinar antes de las preguntas que creo que puede ser tremendamente interesante con todo lo que estáis exponiendo María Márquez que es nefróloga como hemos comentado del hospital Puerta Hierro tiene muchísima experiencia en agonista receptor GLP-1 y especialmente semagultide y nos va a contar desde su punto de vista práctico como nefróloga qué es lo que hace cómo lo hace y cómo nos lo va a contar para el beneficio de los pacientes cuando quieras María muy bien voy a compartir pantalla aprovecho para ir agradeciendo a la especial avance de la esquina de nefrología al doctor Gorris y a la gente de Nuevo Nordisk en la invitación se ve no María aún no has compartido vamos a ver así ya está cargando ¿se ve? perfecto María perfecto bueno voy a arrancar esta presentación con un caso clínico probablemente de los primeros pacientes en los que me planteé la necesidad de usar este tipo de fármacos trataba además de alguien muy próximo porque era bueno pues era un familiar de alguien muy relacionado conmigo y era de esos casos donde estábamos un poco desesperados era un varón de 39 años hipertenso diabético de 15 años de evolución una diabetes sin grandes eventos y retinopatía diabética pero que ya había pasado por tres episodios de especialización por insuficiencia cardíaca y bueno tenía una febi normal en 2016 era además un EPOC con síndrome de acné del sueño usaba CEPAP tenía ya oxígeno nocturno el tratamiento que tenía cuando empezamos a verle era toda semida clortalidona linalquina e insulina tras su último ingreso porque previamente había estado con metformina pero después una caída de filtrado hubo que poner insulinizable estaba además con alpiztaban por una fila acinaricular alopurinol dosis pequeñas de nada porque no toleraba dosis mayores por hiperpotasemia y dosazos fin especialmente después de la insulización había asistido a un aumento progresivo de peso muy importante estaba en mi MCD30 pero bueno el peso actual era 86 kilos y había ganado cerca de 10 kilos en el último año en las pruebas complementarias destacaba una creatina de 2,6 que era un filtrado estimado ya de 22 con el lumen uriano muy importante y una glicada muy bien controlada como en muchos de estos casos el problema no es el contrarlufémico el problema es el deterioro de función renal tenía además un perfil lipídico estupendo porque este señor tiene una hipocolesterolemia alfamiliar sin embargo tenía una estratosis hepática grado 2 sobre 3 y unos riñones ecográficamente normales bueno pues nos liamos la manta a la cabeza después del último ingreso y decidimos iniciar la hidaglutide que por aquel entonces era lo que teníamos disponible aún no estaba comercializada sin hidaglutide empezamos a 0,6 mg día subcutáneo paramos el Hb4 y fuimos aumentando progresivamente mes a mes hasta dosis tope que en este caso era 2,1 mg con 2 mg al día cuando tuvimos disponible el hemaglutide le cambiamos a 1,0 semanal y paramos conseguimos desinsulinizar después de 9 meses de iniciar el agonista de receptor de GLP-1 bien esta es la última revisión que tuvimos con este paciente 28 de julio 22 meses después de haber empezado con los agonistas de GLP-1 han pasado dos años tenía 81 años no había tenido ningún ingreso por ninguna causa desde 2017 había perdido pues lo que veis ahí pesaba cerca de 34 kilos un MS de 25 y en las pruebas complementarias destaca una mejoría importante de función renal un filtro de 22 habíamos pasado un filtro de 31 el aluminio ya se mantenía más o menos igual tenía un control de glucemia realmente excesivamente bueno incluso con una glicada de 5,9 el perfil lipídico era bueno antes lo sigue haciendo ahora y evidentemente no tengo ecografía de control pero bueno lo tendremos en un par de meses porque no las hacemos de forma arreglada en este tipo de pacientes el siguiente punto a comentar es que en este paciente pudimos ir bajando la dosis de diuréticos pasó de 10 miligramos de pedazio de 2,5 la clortalidona también se la bajaron se la bajaron los cardiólogos y el resto de medicación se ha mantenido más o menos igual estábamos en 2018 en este momento como todos recordáis la indicación de IFCGT2 estaba muy limitada al filtrado es decir muchos de ellos no podíamos ponerlos con filtrados por debajo de 60 y desde luego a partir de 45 ya nos obligaban a empezar a suspenderlos con lo cual en estos pacientes en cuanto llegamos a 45 de filtrado estábamos prácticamente obligados a plantearnos o a sumizar o a empezar con la conencia de receptor de GLP-1 bueno pues a raíz de esta experiencia y a raíz de un poco lo que se veía que se iba publicando empezamos a tratar cada vez más pacientes con este tipo de fármacos y cuenta la experiencia de 35 pacientes en los cuales ya tenemos un seguimiento de un año y donde podemos sacar algún tipo de conclusión como veis son pacientes de edades muy variadas tenemos hasta pacientes de 84 años pongo ahí la media pero entre 33 y 84 años hemos iniciado el tratamiento en este tipo de pacientes más balones que mujeres todos con diagnóstico de diabetes tipo 2 algunos de tiempo de evolución y muchos de ellos con lo que llamaríamos prevención primaria aunque ya los nefólogos lo de hablar de prevención primaria es una cosa que no rechina porque siempre pensamos que nuestros pacientes son prevención secundaria pero bueno muchos de ellos sin eventos cardiovasculares previos el tratamiento antidiabético con el que estaban estos pacientes la mayor parte de ellos eran IDP4 porque muchos de ellos tenían citratos ya comprometidos la mitad estaban también con meformina y bueno casi un 40% insulinizados en aquel momento una cuarta parte de ellos teníamos con el ICF-T2 y aún tenían un 5% que es algo que hemos ido disminuyendo con el tiempo pero había temporadas en las cuales muchos de nuestros pacientes estaban con este fármaco eran pacientes obesos con IMC elevados como veis entre el 34 y el 37 con un control de atención mejorable pero no horroroso y con unas funciones renales con unos filtrados desde 20 hasta 10, 4 hasta 75 minutos los controles de glicada de glucímecos no eran especialmente malos tenemos pacientes entre 6 con síntesis y de con síntesis es decir el problema en estos pacientes no es el control glucémico el problema es el control metabólico y albuminurias muy variables como pasa siempre en nuestros pacientes pero tampoco horrorosos estábamos en rangos de albuminurias de 130 hasta medio gramo de proteinuria 24 horas ¿qué tipo de agonistas hemos utilizado? bueno pues algún heredado de los endocrinos venía con dulaglutide empezamos con liraglutide y ahora la mayoría están con sumaglutide porque la verdad más que todos los pacientes que empezaron con liraglutide les ofreció el cambio de sumaglutide semanal cuando esta fue comercializada la mayor parte de ellos han querido pasar a este fármaco ¿cómo empezamos el tratamiento? bueno pues tanto cuando empezamos con liraglutide como ahora con sumaglutide hemos hecho escalados de dosis siempre mensuales es decir al paciente se le indica que vaya agotando el aumento de dosis de 0,25 0,5 1 en sumaglutide o de 0,6 1,2 en lira y si tenían intolerancia digestiva les indicaba que volviesen a la dosis previa durante un mes y luego volvían a intentar el escalado de dosis si bien la mayor parte de los pacientes los veíamos antes de pasar tres meses pero bueno eran pocas las indicaciones con las que se iban a casa hacíamos un ajuste inmediato de insulina si estaban insulinizados con disminución del 20% con vigilancia glucémica y les poníamos unas pautas para ir ajustando la dosis de insulina en función de los DMT y como decía los veíamos siempre entre 30 y 90 días después del cambio de medicación dependiendo un poco del perfil de paciente edad paciente frágil comorbilidades mucha medicación porque sí que es verdad que a veces el efecto es difícil de pronosticar y estos son los resultados que hemos obtenido estas son las evoluciones de la función renal estimada con creatinina con albuminuria como veis la creatinina se mantiene más o menos estable a lo largo del tiempo parecía que incluso una pequeña disminución pero a 12 meses lo que podemos hablar es de estabilidad y la albuminuria aunque parece que disminuye es cierto que dada la dispersión de los valores que tenemos en estos pacientes es complicado sacar significaciones estadísticas pero al menos podemos decir que se mantiene estable a 12 meses de tratamiento nuestros pacientes se benefician como todos los demás del control en términos de peso y de glicada eso son la disminución de índice de masa corporal a lo largo del tiempo como veis partían de una media de 36 casi 37 de IMC han acabado en torno a 33 y mirad los rangos entre 28 y 38 esos son intervalos de confianza 95% es decir 95% de los pacientes está en esos rangos control de IMC muy muy interesante el control de glicada que no era un objetivo de este fármaco en estos pacientes como veis también ha sido significativamente mejor tal vez así que hemos acabado con pacientes que están por debajo de 6 que uno siempre se pregunta qué hace en estos casos ahora hablaremos de la seguridad de estos niveles de glicada en estos pacientes la tensión arterial también ha disminuido probablemente son efectos subrogados del control de peso y tanto sistólica como diastólica aunque sin significación estadística ¿qué ha ido pasando con el tratamiento hipoglucemiante? bueno pues evidentemente el IVP4 suspendimos el 100% de los pacientes están con agonistas cuando ha acabado el estudio salvo uno que lo tuvo que suspender con meformina siguen pero quizás menos insulinizados pasamos de 37% 37,5% a un 25% es decir ha habido un porcentaje de pacientes de los cuales hemos conseguido suspender la insulina gracias a estos fármacos y el CFLT2 también ha disminuido probablemente porque muchos pacientes con estos fármacos se han dado con las licadas donde ya cuesta mantener otro tipo de tratamiento hipoglucemiante que no sea ¿cómo han evolucionado los parámetros lipídicos? bueno pues estos pacientes también se benefician del control de colesterol total y colesterol LDL como podéis ver ahí muy significativo el descenso de colesterol total aunque eran pacientes que no tenían cifras extremadamente elevadas pero bueno si acaban con colesterol total y LDL bastante más bastante más disminuido respecto al basal y las cifras de NT pro-NP aunque comparado a los dos a dos parece que sí hay tendencia a disminución como sabéis el problema es que hay gran dispersión de estas cifras en estos pacientes y es muy complicado encontrar correlaciones seguridad bueno pues esta es quizás la primera preocupación la preocupación más importante en enfermedad renal los tres que hemos tenido muy pocos casos de intolerancia digestiva solo tuvimos en dos pacientes y en los dos se malejó con retraso en la en el escalado de dosis el único evento importante que tuvimos fue una colestasis disociada sin pancreatitis que requiría un deshospitalario que se resolvió su opinión del fármaco y en este caso no volvimos a reiniciarlo no tuvimos hipoglucemia en ningún caso y no tuvimos eventos oftalmológicos es verdad que como veis son pacientes que no partían de glicadas muy elevadas con lo cual no era previsible que tuvíamos problemas de progresión de retinopatía diabética también es verdad que no hacemos seguimiento más que anual con fondo de ojo por lo cual muchos pacientes no tienen revisión como tal todavía realizada pero no hemos tenido ningún evento imputable a empergamento de la retinopatía diabética eventos secundarios no habéis una hospitalización por la colestasis disociada que mencionaba antes y ninguna hospitalización durante este periodo en este grupo de pacientes por insuficiencia cardíaca y ningún inicio de tratamiento renal sustitutivo traer aquí estos resultados que no he podido evitar porque han salido publicados esta semana y donde bueno evalúan los efectos de estos fármacos en pacientes renales pues como os he comentado antes sacando los datos de pacientes con insuficiencia renal de todos los sustain es decir en ensayos clínicos con semaglutide en distintos contextos como veis el porcentaje de pacientes con enfermedad renal no es muy elevado pero bueno estamos en torno al 30% en todos los sustain o los sustain 6 que como está el objetivo optimal es ver qué pasa con el insuficiencia renal el porcentaje de enfermedad renal es más elevado y además hay pacientes con enfermedad renal más severa y bueno en una N mucho más interesante mucho más importante que la nuestra que duda cabe los resultados son parecidos es decir estabilidad de filtrado glomerular a 30 semanas estabilidad en las cifras de albuminuria respecto a placebo al cabo de 104 semanas es decir son fármacos que protegen de la caída de filtrado glomerular que se supone que van a sufrir estos pacientes como conclusiones podemos decir que estos fármacos los agonistas de resto de FLP1 son muy eficaces para el control metabólico en el paciente renal en estos pacientes son muy buenos con el control de la glicada como ocurre en el resto de pacientes permiten disminuir la tasa de insulenciación en el paciente renal lo cual es muy importante porque tenemos pocas alternativas de tratamiento hipoglucemiante y porque insulizar a un paciente con enfermedad renal supone que empieza a aumentar de peso supone que empieza a retener algo y sal supone que empieza a descontrolar o a controlar peor su arterial y por último provocan también en estos pacientes una pérdida de peso muy relevante que es muy eficaz a la hora de controlar la enfermedad renal del paciente diabético pero además también demuestran beneficios de los factores de riesgo cardiovascular en el paciente con enfermedad renal y diabetes en estos pacientes también se benefician de la disminución de colesterol total y de las disminuciones de personal arterial sistólica y diastólica donde acabe que poder disminuir la medicación hipotensora en estos pacientes puede ser muy interesante estabilizan la función renal del paciente con enfermedad renal crónica diabética eso es lo que podemos afirmar a fecha de hoy veremos cuando tengamos los resultados del flow que tiene un diseño específicamente destinado a evaluar este punto si podemos decir que además lo mejora y bueno parece que hay una tendencia a disminución de albuminuria o por lo menos a no progresión de albuminuria probablemente sea un efecto subrogado a la pérdida de peso pero bueno sea lo que sea es muy importante y muy interesante en este tipo de pacientes y lo que es más importante es que tiene un perfil de seguridad excelente es decir no hay hipoglucemias con este tipo de con estos fármacos son de enfermedad renal hasta filtrados bajos y sí provocan intolerancia digestiva como se conoce pero son intolerancias digestivas que son manejables cuando el paciente se le educa para que no aumente la dosis o si lo aumenta con la dosis previa cuando realmente los efectos secundarios son bueno pues inmanejables pero bueno todo todo toda todo avance tiene sus escollos y estos fármacos son fundamentalmente el que requiere el paciente porque bueno son pacientes que muchos de ellos están insulizados que no están acostumbrados a manejar las plumas y que se les enseñemos al uso de este tipo de plumas y el otro escollo importante es la limitación de financiación que en duda cabe que tener que hacer el papeleo para pasar un visado bueno pues es un escollo más a la hora de recetar el fármaco el paciente se va pero al cabo de unos días ya va diciendo que no le han dado el fármaco no en todas las comunidades autónomas la forma de financiación es igual es verdad que esos peros están ahí pero es verdad que todos muchos escollos son salvables y en este caso bueno pues hay ayudas para el tratamiento no todos tenemos enfermera en la consulta pero bueno hay maneras de educar al paciente de forma segura para que aprenda a manejar la pluma no es tan complicado en breve o eso esperamos todos tendremos además fórmulas orales que probablemente para el paciente que no ha usado previamente plumas sea algo que facilite bastante el meter este tipo de esta familia de fármacos y en cuanto a la limitación de financiación bueno pues es un escollo complicado pero también es verdad que debemos ser convincentes y si realmente creemos que son fármacos que pueden beneficiar a nuestro paciente en concreto porque es la alternativa a insulizar pues a veces se puede plantear ese tipo de situaciones en los visados y a veces podemos conseguir que se visen fármacos digamos de forma menos estricta y quiero finalizar esta exposición volviendo a esto en el estreno de 2018 estábamos aquí donde parecía que estos fármacos los destinábamos fundamentalmente al paciente que donde ya no podíamos meter nada más es decir estábamos filtrados muy bajos ahora la cosa ha cambiado son fármacos que aparecen en primer escalón exactamente igual que los ICGLT2 porque ambos han demostrado efectos beneficiosos cardiovasculares muy importantes y renales suficientemente importantes como para tenerlos en primera línea cuando vemos cuando planteamos que le vamos a poner a nuestros pacientes y eso estaría mucho en el mensaje de si podemos evitar insulinizar a un paciente gracias a este tipo de fármacos por favor no dejemos que esta opción por lo menos sea contemplada o por el paciente o por el médico que lo lleve si es un endocrino si es un médico de atención primaria porque la verdad es que eso puede cambiar el futuro del paciente de forma radical muchas gracias muchas gracias María de verdad ha sido gracias a las tres por ceñirse específicamente al tiempo porque lo importante de todo aparte de que tenemos unas ponentes espectaculares que os lo habéis trabajado y tenéis mucha experiencia tenemos bastantes preguntas aquí tenemos algunas del chat y sí que me gustaría empezar a preguntar a ver Manu la apertosa que tal gracias por te vamos a dar el título de nefrólogo porque estás en todos nuestros foros y eres un experto nos pregunta a ver que en un paciente con enfermedad renal establecida buscáis enfermedad aterosclerótica subclínica para valorar la elección entre un GLP-1 en el que teóricamente como ha dicho Clara sería el fármaco a utilizar en enfermedad aterosclerótica versus un SGLT-2 pues quizá por hemodinámica y si lo hacen con qué herramienta Clara o Pepa o la que esté a gusto es decir paciente que tenga enfermedad renal establecida si buscamos o no enfermedad aterosclerótica subclínica en vuestro centro porque hay ahora aterosclerótica y con qué herramientas a ver que tenemos varias preguntas por aquí por favor si seáis breves mejor o si incluso podéis hablar las tres de forma breve porque cada centro por ejemplo María puede tener otra respuesta gracias bueno Pepa no sé si quieres decir algo o si no ataco yo tú misma bueno nuestro centro como tal no la buscamos pero sí que es una sí que es una idea excelente es decir poder buscar la enfermedad aterosclerótica para poder dirigir el tratamiento ojalá lo pudiéramos hacer como práctica clínica habitual lo que yo sí que creo que te guía un poco es la la hemodinamia la presencia de insuficiencia cardíaca que sí que ahí sí que te guía un poquito al SGLT-2 pero sí que es verdad que paciente muy aterosclerótico yo sin duda creo que el agonista GLP-1 es el que es el que hay que utilizar pero en nuestro centro no sé si en otros quizás sí creéis que los pacientes independientemente que la pregunta de Manu me parece muy pertinente y sabéis que el estudio Nefrona ha estudiado que tenemos una cohorte de más de 3.000 pacientes en nuestro país que ha estudiado y ha dicho la importancia de la enfermedad aterosclerótica subclínica creéis que están controlados tenéis 15 segundos cada una nuestros pacientes en la consulta de enfermedad ateromatosa y de guías de lípidos nosotros lo intentamos pero realmente lo que ha dicho nuestro compañero está muy bien y yo creo que estaría muy bien poder hacer si el paciente tiene una placa carótida que en la consulta tuviéramos como tú has dicho en el estudio Nefrona y poder saber si este paciente tiene una placa o no tiene una placa y poderlos tener un poco más testados realmente la lucha para conseguir los niveles del colesterol el nefrólogo la alivia la aliviamos bien y con muchas ganas pero es muy difícil conseguir pues en según qué paciente tener una LDL de menos de 55 como todos sabéis o de menos de 70 pero nosotros yo creo que somos los que más conseguimos esos niveles por otra parte yo creo que vamos a acabar claramente con el tratamiento combinado pero mi opción sería yo empiezo por un ISGLT2 cuando ya lo tengo controlado y si encima tiene carga aterosclerótica añade un agonista GLP-1 y hay muchos de mis pacientes que llevan combinación lo que pasa que los dos a la vez yo lo que haría es en la primera visita te dos citas a los dos meses y ves si le puedes añadir un segundo muy bien hay otra pregunta también de Manu que me parece de tremendo interés es decir en pacientes con enfermedad renal bronzada o enfermedad renal terminal diálisis y en trasplante vamos a ver por partes pacientes con enfermedad renal en diálisis eso está fuera de ficha técnica ¿vale? pero sabéis que hay estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos estudios farmacocinéticos han demostrado que ahora bajo la curva de los pacientes en diálisis es prácticamente superponible a los pacientes con función renal normal estamos otra vez con un fallo de no tener estudios porque probablemente imaginaos que un paciente en diálisis obeso y no está en lista de espera por la obesidad o un diabético podría beneficiarse de esos pacientes ¿tenéis experiencia? ¿qué hacéis? ¿tenéis pacientes en lista de espera? y claro por uso compasivo repito está fuera de ficha técnica pero quizá yo creo que es la falta de estudios el motivo que planteamiento podemos hacer en un paciente obeso en diálisis diabético que pudiera beneficiarse de esta experiencia que tiene hiperinsulinismo etcétera así contestáis las tres medio minuto cada uno empiezo yo si queréis en diálisis nosotros no hemos puesto ninguno pacientes que estén esperando un trasplante suelen estar todavía confiltrados pues eso en torno a 20 y demás alguno que ha llegado al trasplante sin pasar por diálisis se ha mantenido el agonista receptor hasta que se ha trasplantado y en trasplante renal yo sé que hay series de hecho el año pasado creo que se publicó vamos se presentaron informes de actos en la ACN de pacientes trasplantados con agonistas sin ningún problema de interacción con los fármacos inmunosupresores y con buena evolución pero yo no tengo experiencia con trasplantados en mi centro ¿Alguno tiene experiencia con pacientes en diálisis o trasplantados? En nuestro centro hay un paciente en diálisis que le pusieron tratamiento que lo puso el endocrino directamente sin ningún tipo de problema ni complicación lo que pasa que claro son casos aparte sabemos un caso un caso de un paciente yo creo que necesitamos ensayos aprovechar si alguien de nuevo nos está oyendo necesitamos ensayos porque ese paciente José Luis que tú has dicho es el paciente que igual se tiene que esperar más tiempo que pierda peso que no lo quieren trasplantar porque si va a trasplantarse con 100 kilos de peso con un IMC de 45 y está en programa de diálisis va a ser más complicada la intervención quirúrgica y ese es el paciente en el que se tiene que probar estos fármacos porque realmente van bien y consigues bajar mucho peso Yo tengo experiencia en dos pacientes uno en hemodiálisis y otro en diásis pituitoneal se lo financiaron ellos porque no eran diabéticos y entonces estos pacientes perdieron uso compasivo obviamente con toda la documentación se fue hace tiempo ahora no lo tenemos y bajaron el peso y se trasplantaron yo creo que es un aspecto muy importante y muy relevante Siguiente pregunta ¿se justificaría seguir usando SGLT2 en pacientes con filtrado menor de 35 proteinuria y riesgo cardiovascular aumentado en la práctica médica? Muchas gracias expertos en exposiciones Pepa tú misma que estás ahí yo creo que lo has demostrado con el Cridens pacientes con 35 de filtrado has hablado que el tema es independientemente de la glucosa del nivel de glucosa que tú lo tienes Completamente justificado necesitamos más estudios pero yo si tengo mi paciente y va bajando no se lo voy a retirar porque está completamente justificado que disminuya un 43% el riesgo en comparación al otro de disminución del filtrado glomerular sigue completamente Sí en efecto estamos disociando el beneficio cardiovascular renal del control de la glucemia obviamente un paciente con filtrado bajo no vamos a bajar la glucemia en exceso pero vamos a regresar la progresión como muy bien dices más preguntas por aquí Clara esta va y va a ir a Pepa y a María María ha comentado que han disminuido el nivel de por ejemplo la repaglinides a cero fármacos son con hipoglucemia si no comes y el porcentaje de insulina ha bajado el número de pacientes con insulina un paciente que está obeso que está gordo y que le está dando insulina le está haciendo un mayor hiperinsulinismo yo creo que toca y este concepto los nefrólogos debía de ser importante tenemos que empezar a desprescribir todas las insulinas que se han prescrito en un paciente porque no había otra opción estos pacientes les vamos a hacer perder peso les vamos a hacer mejorar el hiperinsulinismo y entonces y María ha comentado que ha bajado un porcentaje a 35 a 20 más o menos los pacientes con insulina María ¿qué habéis hecho? ¿le habéis suspendido y a aquellos pacientes que están con dosis muy bajas habéis llegado a suspender la insulina? ¿habéis bajado dosis? ¿cuál es vuestra experiencia? a ver empezamos esto hemos pedido a los endocrinos ¿cómo hacéis esto? entonces ellos directamente aconsejan bajar un 20% la dosis de insulina basal habitualmente casi todos los pacientes están con bolo basal los bolos casi siempre se pueden suspender de inicio y la insulina basal es la que se baja en torno a un 20% el paciente sigue haciéndose sus controles y tiene las indicaciones para ir bajando la dosis de insulina no antes de que pasen tres días cuatro días después de último ajuste porque con insuficiencia renal la vida media de las insulinas de vida media larga es prolongada entonces el paciente se va con las instrucciones para ir bajando la dosis de insulina progresivamente muchos son pacientes que es una cosa que probablemente esto depende del centro que no lo siguen los endocrinos son pacientes que sigue el médico de primaria con lo cual al final es un paciente que tú manejas porque el médico de primaria cuando hay insuficiencia renal en un paciente insulinizado empiezas a plantear un cambio de tratamiento bueno pues le cuesta bastante hacer los seguimientos de paciente con lo cual eso significa que efectivamente tenemos que estar pendientes de esos pacientes porque si no pues hay problemas pero la tendencia es a poderle quitar la insulina a la inmensa mayoría de pacientes que no son demasiado jóvenes y que no llevan demasiado tiempo insulinizados donde creo que no debemos perder la oportunidad en el paciente como era el caso de este que he comentado en el caso clínico que acaba insulinizado después de un ingreso es el típico paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca el filtrado le cae un poco durante el ingreso se insuliniza y cuando se va a casa se va con su insulina y nadie le quita la insulina en esos pacientes cuando además podemos meter este tipo de fármacos pues porque el filtrado a lo mejor ya no te deja meter metformina o esto es muy justo pues son pacientes que se consigue desinsulinizar bastante rápido porque ya un poco tiempo de tratamiento con insulina todavía deben tener cierta reserva pancreática esperamos que si se puede y hay que intentarlo vale perfecto más preguntas María ya que te tengo ahí escalado de la dosis es uno de los trucos más importantes porque sabes que hay pacientes que enseguida tienen efectos secundarios otros que les cuesta más hay una dosificación en ficha técnica de escalado 0,24 semanas 0,54 semanas y dicen que en pacientes ronales no hay tanta experiencia ¿cuál es tu experiencia del escalado en los pacientes con enfermedad renal crónica? A ver yo he hecho siempre escalados de un mes y sí que es verdad que es útil contarle al paciente que cuando haga los cambios de dosis van a tener efectos secundarios un poquito más lo va a notar durante 4 o 5 días porque es efectivamente cuando uno tiene más efectos secundarios y más intestinales y la mayor parte de los efectos desaparecen al final de la semana y se toleran bastante mejor a partir del sexto o último día cuando realmente no se toleran se les dice que vuelvan a la dosis previa y que esperen un mes más antes de subir la dosis la verdad es que con esa pauta yo no he tenido ningún problema bueno sí alguna intolerancia que ha regastado más tiempo con la dosis que no le tocaba pero a todos los pacientes se les ha conseguido llegar a la dosis tope antes o después el paciente tuvo que suspender por la colestasis disociada el resto ha llegado todos a dosis de 1.0 pues si no ha sido en 3 ha sido en 4 meses o en 5 Clara de verdad que aparte de los pequeños problemas de wifi técnicos que eso ya no dependía de ti ha sido una charla fantástica y sobre todo lo apasionante que tú has dicho y además transmites esa pasión de estos mecanismos resulta que estamos viendo unos mecanismos que no nos los podíamos imaginar les ha pasado como los cardiólogos pero la diferencia es que los cardiólogos no saben por qué porque solo se fijan en la P y nosotros sí que lo estudiamos un poco más bromas aparte perdón todos lo estudian mucho entonces a ver ¿crees que resulta que hemos visto con SGLT2 regresión de albuminuria de macro a micro y de micro incluso a norma ¿tú crees que los SGLT2 a través de los mecanismos que has dicho de ahorro de energía ahorro de ATP a fin y a cabo yo les bautizaría como los betabloqueantes del riñón betabloqueantes del riñón consiguen esa mejoría sobre el espacio intersticial que siempre somos glomerulocéntricos ya resulta que hay que pensar en el intersticio ¿tú piensas que puede ser los responsables con todos esos mecanismos que ha dicho de ese retraso y de esa estabilización de la gonciera sí por supuesto que sí es decir evidentemente tiene un beneficio a nivel glomerular es conocido y se sabe que existe pero todo el beneficio que hay tubo intersticial es casi tan importante esa disminución en el estrés hipóxico que se sabe que provocan estos fármacos hace que el tubo intersticio esté menos inflamado y se sabe que la inflamación es el primer paso para que haya fibrosis luego evidentemente que disminuya el estrés hipóxico disminuye la inflamación y mejora claramente y apuestos a lo mejor te puedo poner en un poco a un brete esta pregunta porque has mostrado el mecanismo de los exhaletodos a nivel hemodinámico está más claro el GLP1 no está demasiado claro porque claramente cuando habéis mostrado datos de la administración de insulina pues hay un aumento por el hiperinsulinismo a hiperfiltración pero hay algunos estudios que disminuyen el filtrado de una manera casi similar a ese GLP2 pero otros como el AWAR7 incrementa un poquito el filtrado cuando la aglutida porque esa disparidad en unos estudios aumenta el filtrado al inicio y que al final hay un beneficio neto en la nefroproducción ¿cómo explicas tú eso? esa diferencia que uno sube y nosotros no lo sabemos no lo sabemos ¿cuál es tu explicación o tu sugerencia? claro bueno esta no es una pregunta fácil se nota que tú eres un experto y me las pones difíciles pero bueno yo creo que esto es un efecto sobre la hemodinamia es decir no todos los pacientes son iguales y las condiciones basales del paciente pesan es decir no todos los pacientes tienen el mismo grado de obesidad no todos los mismos pacientes tienen el mismo el mismo estado de bulemia y creo que aquí pueden estar pueden estar las diferencias sí que se habla de que los agonistas GLP-1 hacen un bala o sea hacen lo que tú decías en parte incrementan el filtrado en parte lo disminuyen y el beneficio final neto es positivo entonces yo creo que una respuesta clara no te la puedo dar porque creo que no existe o que yo no la conozco pero creo que es un poco esto dependiente de la hemodinamia de cada paciente dependiente de lo que se haya incluido en el estudio muy bien muchas gracias claro a ver siguen las preguntas Pepa te toca porque además lo has escrito hace poco hemos escrito unas cosas en NDT y en el CK Journal en pacientes con filtrado glomerular menos de 45 qué división o porcentaje sí que porcentaje de filtrado puede disminuir tras iniciar el filtro el ISGT es decir el ISGT2 hasta qué porcentaje más o menos puede disminuir el filtro glomerular depende del paciente esto es paciente dependiente el paciente que no tenga acceso al agua que beba poca agua y encima lleve otro tratamiento depletivo y no se haya reajustado disminuirá más pero yo creo que la pregunta yo creo que la pregunta que es muy interesante va más por cuánto podemos tolerar el nefrólogo esta disminución yo lo que hago normalmente es que cuando inicio un ISGT2 en un paciente con un filtrado de 45 de 30 yo me lo cito al mes y a este mes el paciente le pido una función renal si el filtrado glomerular y empleo lo mismo clásico de los IEC si el filtrado glomerular me ha empeorado un 30% me pongo nerviosa yo le bajo intento siempre bajar el diurético si es que lleva y no bajar el ISGT2 pero reduzco el diurético el ISGT2 si el filtrado glomerular no me ha disminuido más de un 30% estoy tranquila y entonces la siguiente vez le cito a los 3 o 4 meses según visita habitual pero es lo que hago el 30% podríamos considerar como todo muy bien sigo porque quiero hacer preguntas rápidas y respuestas rápidas porque así y queremos acabar en 5 minutos José Broseta un valenciano que huyó de Valencia y lo ficharon allí en Cataluña me lo echamos de menos pregunta experiencia que puedan comentar de uso agonista el tratador GLP-1 en pacientes con NODAT es diabetes post-trasplante básicamente por corticoides es decir el trasplantado renal que hace la diabetes por corticoides ¿hay experiencia con GLP-1? ¿con agonista el tratador de GLP-1? La serie que yo he oído es de trasplantados sin más no sé si son trasplantados con diabetes post-trasplante o trasplantados diabéticos que siguen siendo diabéticos en el post-trasplante no tengo este dato En efecto no hay no hay experiencia que yo conozca tampoco y bueno esto es una cosa que poco a poco se va incrementando hay algún dato en poner ese GLP-2 en muy pequeñas series pero bueno pero no hay experiencia en esto se duda quizá que el mecanismo neurológico sobre inhibición del sistema nervioso simpático que puede influir en alguno en ese GLP-2 a nivel es beneficioso en GLP-1 no del todo beneficioso porque comento un poquito en los trasplantados obviamente no tienen nervios y todo el mecanismo simpático de activación del sistema nervioso simpático pues no está incluido bueno vamos a acabar con últimas preguntas María la financiación en pacientes donde no está financiado y en diabéticos con IMC debajo de 30 tienes un paciente que tiene 29 de IMC crees que se va a beneficiar mucho y a lo mejor lleva ya un inségalete 2 o a lo mejor no lo lleva y tú crees que es un perfil de paciente que se beneficia ¿qué le dices? ¿le dices si se lo puede pagar? ¿qué no se lo puede dar? ¿cómo le intentas convencer para mejorar su salud? la verdad es que la experiencia de si se lo puede pagar con este tipo de fármacos es complicada porque yo creo que no hay muchos pacientes dispuestos a sobre todo cuando saben que hay un grupo de pacientes a los cuales se desfinancia entonces bueno se puede intentar pero yo creo que consigues un mes dos meses al final el paciente intenta que entra en la financiación cosa que por otro lado a mí me parece que es absolutamente ilícito y que además no veo motivo para que no sea así cuando se beneficie exactamente igual que el paciente que tiene IMC de 30 o de 31 que hasta parece que se descastiga por estar un poco más o cuidarse un poco más pero sí que es verdad que yo creo que a veces tenemos que poner la patata caliente a quien le toca decidir nosotros somos médicos o no somos gestores entonces si yo tengo claro que un paciente que tiene IMC de 29 se beneficia de este tipo de fármaco porque la única alternativa que le queda es la insulina pues eso es algo que yo creo que se puede reflejar en el visado y a veces uno se encuentra con inspectores que son sensibles a eso y que pasan el visado del agonista como pasan el del patiromer o como pasan otros que están con un IPT que es quizás demasiado ajustado a la realidad ¿se puede poner a todo paciente que tenga un IMC por bajo de 30? probablemente no pero cuando se justifica bueno pues sí encuentra su hueco y luego nosotros hemos tratado también a algún paciente con obesidad mórbida con enfermedad renal con enfermedad renal asociada a obesidad por uso compasivo con algún fármaco de estos y ha ido muy bien pues porque evidentemente son fármacos que son muy eficaces no solo para el diabético sino para lo obeso lo diabético entonces yo creo que hay que ir buscando un poco cuál es la mejor opción para nuestro paciente problema y si es esta pues a lo mejor hay que pegarse con el que está gestionando que no somos nosotros Muy bien aquí más cosas nuestro técnico Marco siempre está encima nos ha mandado un paper perdón un resumen presentado a la sociedad americana que presenta una serie de GLP-1 en trasplantados renales son 17 trasplantados renales pero muestra seguridad y efectividad penúltima pregunta basándose en los datos de fisiopatología de Clara ¿es esperable beneficios renales de agonistas GLP-1 se evidencien también con IMC menos de 30? Clara ¿qué nos comentas? IMC menos de 30 ¿cabe esperar beneficios renales en estos pacientes también con GLP-1? Absolutamente yo es que creo que los beneficios la pérdida de peso es solo uno de ellos es decir en pacientes con IMC menores sí sin duda sí sí ¿cómo crees ¿cómo crees que puede impactar esta pérdida de peso que a veces que es una media 5, 6, 7 kilos o a veces incluso más porque cada paciente responde ¿cómo puede impactar en la progresión renal que es lo que vamos a ver en el estudio flow porque María ha mostrado que la albuminuria baja pues no la salida es significativa del todo por la N que son pocos pacientes el líder y su sistema se muestra una baja de albuminuria cuando conjuntan todos los estudios según un efecto beneficioso por una N y pacientes específicamente que hay que diseñar en poe renal entonces el tema ¿tú crees cómo va a impactar la pérdida de peso en la progresión o piensas que la progresión va a estar mediada también por otros mecanismos es decir ¿beneficio en la progresión solo por pérdida de peso o beneficio que ya es mucho porque no tenemos nada o por otros mecanismos mixtos? No yo creo que no va a ser solo por la pérdida de peso la pérdida de peso es uno de los mecanismos pero pero son muchos otros es que es un efecto global yo creo que la pérdida de peso es solo uno hay otros mecanismos también Muy bien última pregunta voy a hacer una pregunta a las tres pero solo una penúltima a Pepa Pepa nos has mostrado que viene ahora a fin de ron a Fígaro Fidelio la semana del 20-23 de octubre en la ASN ¿qué va a pasar con Fígaro Fidelio? ¿qué crees? da tu vaticinio para los resultados de ambos estudios Positivos yo creo que positivos yo creo que vamos a acabar con triple terapia antes decía doble y ahora hablo de triple pero ya me olvido cuádruple porque tenemos el bloqueo del sistema renal de hipotensina con IECA Suara 2 un agonista GLP-1 para que no vaya a tener un accidente vascular cerebral o un infarto un ISGLT-2 para evitar la insuficiencia cardíaca o diálisis y a un doble se nos va a añadir la afinerrenol yo estoy convencida que vamos a sacar cuádruple terapia esa es lo que yo creo ¿va a conseguir efecto en la albuminuria pero también conseguiría efecto en la progresión? Yo creo que sí pero no lo sé lo estoy imaginando y entonces vamos vamos a al final a ver si los nefrólogos estamos arriba ya de la ola y dejan de estar los cardiólogos A ver los antialgonistas del racismo mineral corticoides son los más antiprotinúricos que hay pero falta demostrar si hay si hay retraso en progresiones pero a ver muy rápido Paola Pirruccio nos dice ¿hay preferencia por alguno de los SGLT-2 para iniciar tratamiento? Yo creo que es efecto de clase bueno no sé qué opinas tú doctor Gorri pero yo creo que es efecto de clase Yo creo que también cada uno ha demostrado en un área pero creo que es un efecto de clase también hay que faltan más estudios pero hasta ahora efecto de clase Otro los estudios no solo incluyen Anu los pacientes con IMC más de 30 es una cuestión de financiación no de eficacia es recomendable no basarnos en el nivel clínico solo en IMC sería importante medir la cintura así la obesidad visceral recomendación de endocrino te sirve de de actitud yo se la respondo yo es muy importante porque en nefro existe la obesidad el fenómeno paradójico nutricional a veces los pacientes sobre todo cuando están en diálisis o insuficiencia avanzada cuanto el IMC no discrimina entre pronóstico y mortalidad sí que discrimina el índice de conicidad que es una relación del IMC con la cintura y como dice el doctor Lapertosa nos puede ayudar a mejorar este pronóstico última pregunta de las seis tenemos que acabar cada una de vosotras tres me gustaría que dijierais en un minuto en vuestra experiencia como lo habéis visto es ¿qué le diríais a vuestros compañeros nefrólogos en base a vuestra experiencia de unos fármacos en este caso agonista del receptor GLP-1 porque ese receptor hemos hablado muchísimo y son francamente fantásticos ¿cómo los convenceréis para que lo utilizaran? porque estamos convencidos todos que están francamente infrautilizados en la nefrología y en su herramienta fundamental un minuto cada una empezamos con la primera que ha hablado que ha sido Pepa ¿tú estás ahí? a ver uno evitar inercia terapéutica y dos es tan fácil poner un agonista GLP-1 como un análogo de la eritropoyetina y nosotros estamos muy acostumbrados a dar inyectables no tenemos que tener miedo muy bien Clara ¿qué le dirías a tus colegas metrólogos? yo me voy a poner un poco poética pero lo dije el otro día en una reunión y creo que es algo que es un fármaco bonito de poner es decir es un fármaco que el paciente te lo agradece cuando el paciente ve que se pincha y empieza a perder peso además de que se le controla la tensión se le controla la glucemia pero ya son la pérdida de peso es un paciente que te viene contento a la consulta y con todos los beneficios que esto tiene entonces creo que eso ya es algo que nos ha de llevar a ponerlo además de todos los beneficios que íbamos explicando todo este tiempo me ha gustado María acabas tú con tu experiencia ¿cómo recomendarías tus colegas? no yo creo que es un tema ya de responsabilidad es decir yo creo que el liderazgo del tratamiento del paciente renal diabético lo tenemos que llevar a los nefrólogos especialmente si no tenemos el endocrino el endocrino sabe muchísimo más que nosotros el tratamiento antidiabético cuando el endocrino está al frente del tratamiento yo me aparte como mucho sugiero o hago algo hasta que la endocrino le ve pero no podemos dejar que el tratamiento antidiabético de esos pacientes lo lleven otras especialidades porque creo que ahí sí que nosotros tenemos más datos pensaremos cómo manejar las complicaciones y debemos liderar el agonista de resto de GLP-1 es fácil de poner efectivamente sabemos poner fármacos inyectables es agradecido y no requiere más vigilancia que poner un IEC a un hora dos no digo ya un IEC-GLP-2 entonces no podemos dejar de hacerlo sinceramente pues muchas gracias de verdad parece que eres nos ha pasado el tiempo enseguida ha sido hora y media estamos en un estudio de televisión y eso es el objetivo mantener el dinamismo yo quisiera decir solamente que es una obligación moral de todos los nefrólogos utilizar fármacos cardio y nefro protectores y que reduzcan el riesgo cardiovascular y entre los S-GLP-2 y agonistas de GLP-1 y especialmente GLP-1 con filtrado bajo si queremos conseguir esas glicadas que nunca tenemos como ha mostrado María con menos de 6 con 3 en sus pacientes así es como vamos a conseguir parar definitivamente de una vez la enfermedad anal diabética bueno gracias quiero agradecer a Novo Nordis su patrocinio no condicionado de esta charla porque la verdad es que es importante que a nivel de nefrólogos y que desde el resto de compañeros se extiendan y que haya debate con endocrinos y varios especialistas que ha habido en la webinar gracias a los más de 100 asistentes directos del webinar y los de YouTube lo veréis colgar a la charla en nuestra web de la Sociedad Valenciana de Nefrología y os recuerdo que mañana a veces tras fechas coincides tenemos otro webinar que es The State of the Art in Renal Nutrition lo último del último en nutrición renal con dos grandes autoridades Pablo Molina Nefrologia de Valencia que está en el board de la Nefrologia de la Centro de Transplantation en el área de nutrición y Juan Jesús Carrero catedrático del Instituto Karolinska que nos van a hablar de esto de nutrición y mañana nos vemos gracias a todos y esperemos que haya sido de utilidad gracias gracias a ti José Luis gracias